Tú te ubicas dentro de la base de datos, luego te vas a la pestaña datos, y luego activas filtro. Y ahí, activamos aquí este botoncito, ¿no? Se activan unos botones que hemos hecho ya, hemos visto en la clase pasada, y en esos botoncitos escogemos cualquiera de estos filtros, ¿no? O cualquiera de estos criterios que tiene el filtro. O también podemos utilizar cualquiera de estas opciones, y nos va a ayudar. Como por ejemplo, puedo hacerlo desde acá, ¿no? Desactivo todos y solo activo la A, y así estamos. Y listo, ya se filtraron solo los de categoría. Y eso nos permite visualizar o copiarlos a otro lugar de repente, seleccionándolo. Y luego borrar para que regresen todos los que se han filtrado, ¿no? Y ahí está, eso es filtro común. Eso es un filtro común. Por ejemplo, filtrar a todos los que tienen más de 25. Activamos el filtro para que se muestren estos botoncitos. Nos vamos a edad, filtro de número, mayor que 25. Aceptamos. Ya se muestran solo los que cumplen ese criterio. Solo, de repente es un filtro para ver, de repente para imprimirlo. Una vez que ya terminas, borrar. Y regresan todos. Y también puedes desactivar el botón de filtro. Bien, esos son los filtros comunes. Ahí te he hecho recordar lo que hicimos en la clase pasada. Fue esta, una práctica que les envié. Ahora vamos a ver los filtros avanzados. Los filtros avanzados, jóvenes, es un poco más personalizado. Porque debemos colocar nosotros nuestros propios criterios en una tablita que se debe también construir, como esta de acá. Aquí es donde uno va colocando los criterios y luego hace el procedimiento del filtro avanzado. ¿Ya? Por eso sería más filtro avanzado. Porque nosotros colocamos el criterio, es algo más personalizado. Y luego se hace el procedimiento para poder visualizar o copiar este filtro que quieres generar. ¿Ya? Entonces empezamos con filtros avanzados. Cualquier cosita me preguntan, por favor. No sé qué, en silencio. Cualquier cosita me preguntan, por favor. Empezamos, a ver. Primer ejemplo. Este archivo te lo voy a enviar para que tú lo hagas también. Primer ejemplo de filtro avanzado. Dice, filtrar a los de categoría A. Entonces el primer paso para el filtro avanzado es que tú coloques aquí, en esta tablita, tu criterio. En este caso tu criterio está aquí A. Se escribe el criterio acá. Filtrar a los de categoría A. Se escribe ahí. ¿Ya? Ese sería el criterio. Tú mismo tienes que escribirlo. Y luego, te ubicas dentro de la base de datos. Te vas a datos. Y acá dice avanzada. Y acá haces clic en avanzadas y va a salir este cuadrito. En este cuadrito, lo que tú tienes que seleccionar primero es la acción. La acción. Como por ejemplo, filtrar la lista sin mover a otro lugar. Significa solo para visualizar. Y la otra acción es copiar a otro lugar. O sea, puedes copiarte un filtro a otro lugar. Una vez que tú escoges la acción, ¿qué acción quieres? Solo visualizar o hacer una copia. Todos vamos a hacerlo con copia. Todos lo hacemos con copia. Vamos a practicar eso con copia. Este es para solo visualizar y esta opción es para hacer una copia. Luego, te pide el rango de la lista. El rango de la lista es toda la base de datos. Se hace clic aquí en la flechita y seleccionas la base de datos. Regresas. Todo es selección, nada más. Luego dice rango de criterios. Hacemos clic en la flechita y seleccionas el criterio. En este caso es esto, nada más. No es necesario todo. Pero si lo seleccionas todo, también funciona. De repente así seleccionas, también funciona. Así. Pero como es uno solo, acá va más. Regresamos. Y luego dice copiar a. Copiar a es seleccionar dónde lo vas a copiar. Dónde se va a copiar este filtro. Se hace clic en la flechita. Y se escoge una celda. Hazlo aquí abajo nada más. ¿Ya? ¿Ya? Y regresas. Y luego aceptas. Y ahí tenemos nuestro filtro. Y se ha generado una copia, jóvenes. ¿Ya? Y se ha generado una copia. Pero eso, pero se puede copiar en otra hoja también. Sí, también se puede copiar en otra hoja. ¿Verdad? Pero ustedes para revisarlos, aquí nomás en abajito, hacen la copia. Entonces, voy a hacer un segundo ejemplo, ¿Ya? Vamos haciendo el segundo ejemplo. Luego ya yo les voy a enviar este archivo para que ustedes lo avancen. El filtro avanzado es porque nosotros personalizamos acá nuestros criterios. Hay criterios avanzados, ojo. El Excel tiene varios niveles. A todos los chicos, al principio se les enseña el nivel estándar, se le podría decir, ¿No? Luego ya cada uno puede aprender un poco más el Excel. Depende cómo lo entendió. En algunas oportunidades debemos hacer un repaso, llevar nuevamente Excel. Yo también cuando soy estudiante he llevado Excel, talleres de Excel para entenderlo mejor, aprender mejor. Al principio también se me hizo, no se me hizo difícil si no lo entendía porque primera vez que lo llevaba, ¿No? Entonces así, uno tiene que el Excel sí repasarlo. Practicarlo, repasarlo, volverlo a estudiar de repente y ahí lo vas entendiendo mejor. Por eso que ya estas semanas se están programando los talleres de prácticas, ¿No? Los talleres de prácticas son cursos de full prácticas. Y ahí tiene un costo menor de una mensualidad. Creo que la mitad cuesta. Ya por ahí seguro les van informando. Ya no son clases, son puras prácticas nada más. Desarrollo de prácticas. Y eso es lo que falta a veces. Bien. Entonces ahí tenemos. Vamos al segundo ejemplo, miren. Filtro avanzado 2. Dice, filtrar a los de categoría B. Entonces el primer paso para hacer un filtro avanzado es que tú hagas tu criterio. Estos criterios son fáciles todavía. Entonces escribí ahí y colocas la B. Ya colocaste tu criterio. Esta tablita se llama tabla de criterios y tiene que tener los mismos cabeceras que la base de datos. Así, igualitos. Los mismos textos. No puedes tener diferentes. Luego haces clic ahí. Y nos vamos a avanzadas aquí en datos. Avanzadas. Tienes que hacer clic dentro de la base de datos. Nos vas a avanzadas. Y prácticamente se selecciona la base de datos ya, pero hay que hacerlo de todas maneras, ¿no? Por si acaso. Seleccionas la acción y ya te vuelvo a explicar. La primera acción es solo para ver el filtro. Así como filtro común, igualito. Solo se ve. Y la otra acción es para hacer una copia en cualquier otro lugar. Puede ser ahí mismo, en otra hoja. Luego ya lo que sigue es simplemente seleccionar. Todos son selecciones ya. Seleccionar. Primero seleccionas la base de datos haciendo clic en esta flechita negra. Y seleccionas la base de datos y regresas. Acá mismo. Luego seleccionas el criterio o los criterios. Haces aquí en la flechita y seleccionas. Puede ser así también como te estaba explicando. ¿Ya? O es nada más. Regresas. Copiará. Seleccionas. Y seleccionas una celda. Regresas. Y aceptas. Y listo, jóvenes. Y ahí tenemos un segundo filtro. ¿Ya? Con copia. Como les estoy diciendo, hay que hacerlos todos con copia. Y vuelvo a repetir. Estos son criterios sencillos. Hay criterios más avanzados de filtros avanzados. ¿No? Donde se puede usar funciones también. Pero lo primero que quiero que aprendas es la dinámica, el procedimiento de un filtro avanzado. Y cómo trabaja. Filtro avanzado. Acá seguimos con el 3. Dice filtrar a los de categoría con más de 25 años. Tiene dos criterios. Entonces tú colocas en categoría la A. Y en edad vas a colocar más de 25 es mayor 25. Mayor 25. No. Una vez colocados los criterios, te ubicas dentro de la base de datos y activas avanzada. Seleccionas qué acción quieres. Vamos a trabajar con copiar a otro lugar. Luego dice rango de la lista. Hay que seleccionar la base de datos. Ya está seleccionado. Mira. Pero voy a hacerlo de todas maneras. Y regreso. Luego dice rango de los criterios. Hay que seleccionar. En este caso hay que seleccionar todo. Así como se ve. O estos dos nada más. Regresamos. Copiará. Seleccionamos en la flechita negra. Y seleccionas una celda por acá abajo. Una nada más. Así. Clic. Y regresas. Y listo. Aceptamos. Y ahí tenemos todos los de categoría con más de 25 años. Este es el resultado de nuestro filtro. De repente alguno de estos te va a salir mal. No lo haces bien. Entonces vas a tener que borrar la copia. ¿Cómo se borra? Si es que me salió mal. Te ubicas aquí en las filas. Mira mi mouse. Seleccionas así. No las celdas. Sino las filas. Así. Ahí. Y seleccionas todo así. Mi derecho sobre la fila. Sobre la fila. Y eliminar. Eso va a hacer que se eliminen. Y puedan volverlo a hacer. ¿Verdad? Si es que te sale mal. Repito. Si te salió mal. Seleccionas así las filas. Desde las filas vas arrastrando. Y derecho. Eliminar. Bien jóvenes. Bien jóvenes. Seguimos. vamos por el ejemplo 4 dice filtrar a los de categoría B con menos de 40 años doble filtro entonces colocamos acá B en categoría y en edad menor 40 menor 40 y dice filtrar a los de categoría B con menos de 40 años menor 40 sería el otro criterio te ubicas dentro de la base de datos avanzadas copiar a otro lugar sería la acción rango de la lista hay que seleccionarlo acá en la flechita negra regresas rango del criterio flechita negra seleccionas regresas copiará seleccionas una celda regresas y acepta y acepta y ahí está todos los de categoría B con menos de 40 años sería el criterio de este filtro y este es el criterio nos pasamos al siguiente ejemplo dice filtrar a los que tienen una edad diferente a 25 diferente es el signo menor mayor 25 eso es el criterio enter y luego ya hacemos el procedimiento nos ubicamos dentro de la base de datos activamos avanzada copiar a otro lugar porque quiero una copia rango de la lista seleccionamos acá en esta flechita regresamos rango de los criterios en la flechita solo el de acá si quieres seleccionar todo también va a funcionar igual regreso y copiará hay que seleccionar una celda acá en la flechita y regreso y aceptamos y ahí está joven y ahí tenemos este filtro pues no a ver vamos a hacer otro ejemplo dice filtrar a los que tienen una edad mayor a 35 edad mayor 35 ahí está ese es el criterio depende de lo que nos piden filtrar colocamos el criterio y luego hacemos el procedimiento te ubicas dentro de la base de datos avanzado lo primero es colocar el criterio luego te ubicas dentro de la base de datos y luego haz clic avanzado copiar a otro lugar sería la acción rango de la lista hay que seleccionar la base de datos regresamos rango del criterio seleccionamos el criterio regresamos copiará seleccionamos una celda y regresamos bien y ahí aceptamos y ya está y ahí hemos cumplido con este filtro joven vamos por uno más a ver filtrar a los solteros voy a esto ya lo voy a colocar solo el criterio para ir avanzando soltero sería estado civil el criterio vas a colocar la letra S ahí está para filtrar a los solteros y luego ya se hace el procedimiento voy a hacer un poco más rápido los que ya son fáciles vamos a hacer un poco más rápido nos ubicamos dentro de la base de datos avanzada la acción sería copiar a otro lugar el rango de la lista hacemos una flechita y seleccionamos la base de datos regresamos rango de los criterios sería aquí solo es un criterio regresamos y copiará seleccionamos una celda y regresamos solo es seleccionar colocar el criterio y comenzar a seleccionar aceptamos y ahí está todos los solteros bien dice filtrar a los casados lo mismo en estado civil pero vas a colocar la C de casados ¿verdad? cuando esto ya no lo voy a hacer digo dice filtrar a los solteros con más de 30 años estado civil S de solteros y en edad mayor 30 así sería doble filtro un doble criterio y hacemos el procedimiento nada más nos ubicamos dentro de la base de datos avanzada copiar a otro lugar rango de la lista seleccionamos así regresamos rango de los criterios seleccionamos así regresamos y copiar a otro lugar hacemos clic a flechita seleccionamos una celda regresamos y aceptamos y ahí tenemos ese filtro ¿ya? y vuelvo a repetir si te salió mal porque puede pasarte seleccionas desde aquí así y ya se escribe derecho encima de la fila y lo elimina filtrar a los casados con menos de 30 años filtrar a los casados con menos de 30 años estado civil ser de casados y en edad menor a 30 ¿ya? entonces ya si haces el procedimiento a ver el siguiente filtrar a los de Lima en este caso en ciudad con lo que tenemos que escribir Lima así Lima luego haces el procedimiento te ubicas dentro de la base de datos avanzada copiar a otro lugar seleccionamos acá el rango de la lista que es la base de datos regresamos rango de los criterios regresamos copiar regresamos aceptamos aceptamos ¿bien? y así jóvenes vamos a ir haciendo nuestros filtros avanzados listos jovencitos entonces de esa manera vamos construyendo nuestros filtros avanzados vamos a ir avanzando a ver que dice acá filtrar los de Arequipa en este caso en ciudad por lo que sale equipa así luego acá a ver eso sí te voy a explicar dice filtrar a los de Cusco o Lima dice filtrar a los de Cusco o Lima en ciudad Cusco y luego abajo Lima cuando es un O cuando es un O porque este es un O dice filtro a filtrar o de Cusco o de Lima ¿no? es un O entonces debemos usar otra fila más para poder cumplir con ese O Cusco Lima así y luego haces el procedimiento ¿no? podemos repetir cuando es O se utiliza otra fila ya vamos colocando acá debajo cuando es I se utiliza otra columna que ya ahorita vamos a hacer un ejemplo seguro por ahí vamos a encontrar ¿no? entonces una vez que colocas tú tu fil tu criterio haces clic dentro de la base de datos vas avanzada copiar a otro lugar rango de la lista seleccionamos regresamos rango de los criterios hay que seleccionar así mirenme así ya tendríamos que seleccionar todo eso regresamos profesor y si hubiera ahí otra O entonces sería otro espacio otra lista más abajo te dirías para abajo para abajo así otra fila y copiar también la O es simplemente usar más abajo colocar más abajo los criterios y aceptamos ahí están los de Lima y Cusco mirenme ¿no? entonces cuando vamos a usar un O en los filtros avanzados se utiliza otra celda hacia abajo se utiliza otra fila ¿no? a ver vamos viendo otro ejemplo por acá filtrar a los de Lima con más de 30 años bueno el criterio sería si ciudad Lima y en edad mayor 30 sería ¿no? y ya luego este es el procedimiento a ver seguimos avanzando filtrar a los de Lima o Cusco con más de 30 años ya y hay un O y también hay un doble filtro entonces tú vas aquí colocas Lima Cusco y en edad mayor 30 y también mayor 30 así tienes que completar porque te piden de Lima o Cusco mayor a 30 los dos tienen que ser mayor a 30 entonces completamos ahí ya bien y luego hacemos el procedimiento hacemos clic entre la base de datos hacemos clic avanzadas copiar a otro lugar rango de la lista seleccionamos regresamos rango de los criterios seleccionamos así regresamos y copiará seleccionamos una celda regresamos y aceptamos y ahí está miren de Lima o Cusco mayores a 30 de Lima o Cusco mayores a 30 bien jóvenes filtrados de Perú con hijos filtrados de Perú con hijos lo seleccionamos en país Perú y en hijos mayor 0 ese criterio deberíamos saberlo ya Perú mayor 0 Perú mayor a 0 de Perú con hijos ya ustedes hacen el procedimiento dice filtrados de Chile mujeres en país en país Chile y en en sexo F de femenino Chile mujeres ya está ese es el criterio y hacen el procedimiento de la selección nada más vamos avanzando filtrados de Perú o Chile igualito un o país Perú y abajo en la otra celda Chile así sería Perú o Chile seleccionamos en la base de datos nos vamos a datos avanzadas copiar a otro lugar sería la acción que vamos a utilizar rango de la lista y seleccionar nuestra base de datos regresamos rango de los criterios hacemos una flechita seleccionamos los criterios regresamos copiar a seleccionamos una celda y regresamos y aceptamos y listo jóvenes ahí está me dice Perú o Chile Perú o Chile ahí está ya vamos al siguiente dice filtrados de Perú o Argentina con hijos entonces colocamos acá país Perú está sin tilde por eso hay que decirlo igual Argentina con hijos sería aquí en hijos mayor 0 mayor 0 así sería Perú Argentina con hijos una vez colocado el criterio que sería si anota lo apunta lo toma le captura ahorita te voy a enviar este archivo para que tú hagas estos filtros avanzados ya ya una vez que coloques tú haz clic a la base de datos avanzado copiar a otro lugar rango de la lista es todo esto el rango de la base de datos regresamos rango del criterio sería este de acá así regresamos y copiar a otro lugar sería este de acá y regresamos vamos a aceptar y listo miren bien Perú Argentina con hijos Perú Argentina con hijos nos vamos al siguiente filtra a los de Argentina mujeres casadas país Argentina en sexo esto voy a aumentar de tamaño un poquito ahí F mujeres y en estado civil seres casadas Argentina mujeres casadas filtrar a los hombres de de Lima Cusco o Tumbes ahí si son tres o colocas en ciudad Lima Cusco Tumbes así así sería jóvenes entonces haces el procedimiento clic sobre la base de datos avanzada copiar a otro lugar como vuelvo a repetir esto es una una opción tú puedes hacerlo solo para ver o en todo caso para copiar estamos haciendo para copiar rango de la lista es seleccionar la base de datos y regresamos rango de los criterios hacer clic y seleccionar los criterios ahí son tres ahora regresamos y copiará hacemos clic y seleccionamos un una celda y aceptamos y ahí está Lima Cusco Tumbes filtrar a los de categoría con más de un hijo con categoría a y en hijos mayor uno mayor uno así sería categoría mayor uno filtrar a mujeres de categoría casadas mujeres sexo femenino categoría estado civil casadas así sería y haces el procedimiento son tres criterios ¿no? ya tú haces el procedimiento mujeres de categoría casadas filtrar a los que tienen hijos con estudio superior hijos mayor a cero estudio superior pero es así sub sub filtrar a los que tienen hijos con estudio secundario hijos mayor cero y estudios C así sería el criterio y luego hacemos el procedimiento para que se genere el filtro filtrar a los de Lima o Cusco con ingresos mayores a mil en ciudad colocamos Lima Cusco con ingresos dice acá mayores a mil mayor mil mayor mil así así sería jóvenes ya anoten ahí esos criterios dice filtrar a los de Lima o Cusco con ingresos mayores a mil Lima Cusco ingresos mayores a mil y hacen el procedimiento ¿no? clic sobre la base de datos avanzada copiar a otro lugar rango de la lista se selecciona todo regresamos rango de los criterios hacemos clic seleccionamos los criterios así y regresamos y copiar a otro lugar por acá y regresamos y ahí está miren de Lima Cusco con mayor a mil pero solo hay este de Lima nada más seguro de Cusco no hay con que ganen mayor más de mil miren no tienen más de mil por eso no sale los de Cusco pero está bien el filtro dice filtrar a mujeres mayores de treinta mujeres mayores de treinta sexo F edad mayor treinta con ingresos menores a dos mil menor dos mil triple filtro así ya menor dos mil ahí está filtramos de categoría mujeres con ingresos mayores a mil categoría A el sexo femenino ingresos mayores a mil mayor mil así sería el criterio de ese filtro ya ese es el procedimiento filtrar los que tienen ingresos entre mil y dos mil cuando es un y jóvenes cuando es un y cuando es un y necesitamos escribir otra columna vamos a escribir acá ingresos así y ahí colocamos mayor o igual a mil menor igual a dos mil eso significa entre mil y dos mil pues repito cuando es un y se escribe una columna se continúa normal no necesariamente tiene que ser a su ladito del mismo nombre ya sino a cualquier lado continúa y ahí colocas los criterios ahí dice entre mil y dos mil es mayor igual a mil y menor igual a dos mil y se hace el procedimiento ¿no? bien jóvenes ese es el único con i de i a no hay vayan avanzando esta práctica cualquier cosita me avisan para volverles a explicar algunos que no entendieron o no lo pudieron hacer para volverles a aplicar para ya empezar con funciones de base de datos hacemos la práctica les explico y ustedes hacen su práctica también para poder colocar las notas finales de excel 2 ¿ya? regresamos entonces porque ahorita se me corta la reunión ahorita les envío el archivo para que vayan avanzando sus prácticas de filtros avanzados ya si hay dudas en la segunda reunión me pueden preguntar y por favor se conectan rápidamente para ganar tiempo coloquen sus asistentes